Música Música Me dices que te hablaron mal de mi Que en lugar de dar amor te hago sufrir Que no tengo sentimientos y que solo eres un juego Que te haré llorar que no soy para ti De veras que no se ni que decir La verdad es que me duele pero en fin Tú bien sabes que no es cierto Que es todo mi universo Déjalos hablar Yo te haré muy feliz Aunque el mundo se oponga A que tú vivas conmigo Tú serás mi destino Hasta que lo quiera Dios Aunque el mundo se oponga A que sigas mi camino Seguiremos unidos Por la fuerza del amor Y amar eternamente Como nadie ha podido Voy a darte mi vida Voy a darte el corazón Porque tú eres mi amor Música 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 De veras que no se ni que decir La verdad es que me duele pero en fin Tú bien sabes que no es cierto Que eres todo mi universo Déjalos hablar Yo te haré muy feliz Aunque el mundo se oponga A que tú vivas conmigo Tú serás mi destino Hasta que lo quiera Dios Aunque el mundo se oponga A que sigas mi camino Seguiremos unidos Por la fuerza del amor Y amar eternamente Como nadie ha podido Voy a darte mi vida Voy a darte el corazón Porque tú eres mi amor No se esposo Pero un video No subscription No se deten El amor Hasta que yo En el tiempo Lo siento O hablamos Es mi amor Hasta que yo Nueve Yo siempre Y es que muchos se van con la cinta Que hoy en día tengo lo que yo quiero Pero muchos no se percataron de que no quería dinero La vida tiene altas y bajas Si te va bien es porque trabajas Y cuando te encuentras muy arriba ni un amigo se te raja Pero cuando te encuentras abajo Sin tener comida ni trabajo La gente se olvida de que existes y te dan muy malos tratos Y aquellos que se alejaron y que de mí se olvidaron Vean que tú de altas y bajas pa' lograr lo que he logrado Sepan que tengo pocos amigos Y ellos saben que no están conmigo Y en las buenas y en las malas siempre hemos estado desde niños Yo no le tengo miedo a la muerte Aunque sé que llega de repente Y cuando me lleve de este mundo los extrañaré mi gente Y aquellos que se alejaron Y que de mí se olvidaron Verán que tú de altas y bajas pa' lograr lo que he logrado Trabajas la pasajok Yo no le tengo a laucha Y yo no le amo No le tengo Gorilla Y yo no le eles Y yo no le hago Como me aferré a la vida, no se borran de mi mente aquellos días No había ni pa' las tortillas, el niño del pelo claro Con tan solo nueve años, me gasto yo bastante pa' ayudar a la familia Me toca una vida dura, es a veces cuando no hay en la salida Nadie se voltea y te mira, si no ves la recompensa Nadie te va a hacer esquina, no llega la feria y de volada se te arriman De la escuela de la vida yo aprendí, se sufre bastante pa' sobresalir Tiene pote pa' mandar el chavalón, hasta ahorita todo está mucho mejor En San Luis, Río Colorado, muchos recuerdos quedaron El morro de la 10 de abril ahora está alivianado Le reservo el paradero Y por ahí escuché que se llamaban el sol Si lo ven un poco serio Y es que anda quemando cinta Traigo negocios encima Hoy traigo retacada de billetes la bolsita Y es que un día vendió coricos Y a muchos ya les ha tapado el hocico Y yo mandé a hacer el corrido Y no me cuido del gobierno Porque el jale es bien derecho Todo lo que he logrado lo tengo a base de esfuerzo En la escuela de la vida yo aprendí Se sufre bastante pa' sobresalir Tiene pote pa' mandar el chavalón Hasta ahorita todo está mucho mejor En San Luis, Río Colorado Muchos recuerdos quedaron El morro de la 10 de abril ahora está alivianado Rumbo a Tijuana Haciendo escala Morístrocas formaban las caravanas Desde plebillón Desde plebillo Vaya la tinta Se le miraba a porte bueno para mafia Me refiel redondo y pude llegar hasta el tope Dime disculpa, no les puedo dar su clave ni su nombre La superona Que perro truena La cintura del viejo no se la despega Tengo amistades Por donde piso La quitaría por Culiacán Están al tiro Y no me estreso Me la vivo tranquilito Es como todo Se alza Poletean piedras Pega el brinco Y como vida Solo hay una Todos los días Agarro cura Que me siguen criticando Se andan pidiendo mi ayuda Las envidias Las pongo al lado Eso nada que me preocupa Cuando hay quebrada Semana Santa Los patrimotos y los racers nunca faltan Acompañados De una muchacha Que hay el entrado Que se traigan a la banda Y sin la ayuda Al siguiente día no aguantamos Un sedichito y unas tecatitas rojas Me aliviano Por Mexicali A cualquier hora De la arena se perdía la chienona Y no he chicoteado Para Sonora Y el acoplado con la gente de Caborca Y ya de regreso conmundo pa' California Un viajecito pa' que salga el billetito pa' las bocas Y como vida Solo hay una Todos los días Agarro cura Que me siguen criticando Se andan pidiendo mi ayuda Las envidias Las pongo al lado Eso nada que me preocupa Eso nada que me preocupa Estando ahí en el rancho humildemente trabajaba La vida estaba perra Mi apa no se rajaba, nunca nos faltó en la mesa Rijoles con asadera Me batalló bastante, al igual que mi madre Por cosas del destino él tuvo que adelantarse Y no es por presumirles pero es muy grande el colmillo De todo lo que ha vivido Como todos empiezan me cerraron muchas puertas Y seguí con mi camino Un día llené mi bolsa y me dieron las bolsas Y me empecé a dar cuenta de aquellos falsos amigos Es muy delgado el hilo pa' los que andan aire vivos Yo sé bien lo que les digo Humilde es el amigo y aunque fue bueno el destino Y subir no va conmigo Voy a ver un Rolex que tiene bien su porte Saluda a los colegas allí mía con parroquia Ahora si ya es hora quien me dé la mano Hoy tengo la agenda llena Dirigiendo eventos juntas importantes La verdad que no cualquiera Fuece con muchas piedras Ya pasaron los tiempos que la perreaba por feria Allá por la Tijuana tiene buenos camaradas Otros hay en Sinaloa Por ahí o carretera cuando se le da la gana Hay bastante trayectoria Desde pocas palabras le dicen su mirada No se pasen de lanza que ahí traigo una bien pajada El perfil de empresario se divisa en todos lados Generamos todo el año Después de la chinguisa se antojan las heladitas Ya toca darme un descanso Un trago de don Julio Empezar a ambientarnos Y que toquen en vivo los barrones y los barrancos Ahora si ya es hora quien me dé la mano Hoy tengo la agenda llena Dirigiendo eventos juntas importantes La verdad que no cualquiera Fuece con muchas piedras Ya pasaron los tiempos que la perreaba por feria La verdad que no cualquiera Ya büyése la noche Fueces con muchas piedras Vengo con rumbo pa' zaralón y los lecteros balaseados A la orilla del camino me arrancan mil suspiros En un vasito rojo el bucanaz con la hielera en la caja El Mustang son no se derraja, sabe aguantar las visteadas Tenía ganas de echarme unos tragos, andaba deshidratado Y como sienta aquí en Culiche el calorcito está bien perro No más llevo al rancho voy a echarme unos clavados En Chinadera y el río no esté seco Hoy traigo ganas de ir a apostar a los gallos Ir a rezarle a Malverde y prenderle una veladora Hoy traigo ganas de jalarme al monasté Y el sábado se pone bueno, segurito, segurito Y si voy agarro morras Hoy traigo ganas de descargar la pistola No más pa' ver quién le atoran los que se la dan de bravos Hoy traigo ganas de acordarme de mis viejos Y recordar sus consejos No más porque ando contento Le voy a dar pan a Madero Pa' calar una bandona Tenía ganas de echarme unos tragos Andaba deshidratado y como sienta aquí en Culiche el calorcito está bien perro No más llevo al rancho voy a echarme unos clavados En Chinadera y el río no esté seco Hoy traigo ganas de ir a apostar a los gallos Ir a rezarle a Malverde y prenderle una veladora Hoy traigo ganas de jalarme al monasté Y el sábado se pone bueno, segurito, segurito Y si voy agarro morras Hoy traigo ganas de descargar la pistola No más pa' ver quién le atoran los que se la dan de bravos Hoy traigo ganas de acordarme de mis viejos Y recordar sus consejos No más porque ando contento Le voy a dar pa' la Madero Pa' calar una bandona No más pa' la Madero Muchas gracias corazón No sabes el gran favor que me has hecho Fuiste buena en realidad Muy buena para ocultar tus defectos Buena friega me arrimaste hasta me dejaste en la calle Ahora vienes y me dices Que no tienes quien te ame Disculpame pero no Vete a chillar otra parte Y ahora sí se compró Que a ti solo te importó Mi dinero Le perdí la fe al amor Y hábate esto por favor No te quiero Y no pienses que estoy triste Pues ni que fuera pa' tanto La noche que me dejaste La noche que me dejaste Fui y me divertí en un antro Disculpame pero no Solterito estoy mejor Y aproveché todo un poco Y la verdad que me he gustado Pa' que vuelva yo contigo Solo que ande atravesado Ahora no hay fin de semana Que no la pasen fiestado De pura morra caqueta El face tengo saturado Y algo que sí quisiera ofrecerte Verás que no la vas a pensar dos veces Nomás por ser buena gente Que te animas a hacer por una pata de billetes Y ahora sí se compró Que a ti solo te importó Mi dinero Le perdí la fe al amor Y hábate esto por favor No te quiero Y no pienses que estoy triste Pues ni que fuera pa' tanto La noche que me dejaste Fui y me divertí en un antro Disculpame pero no Solterito estoy mejor Y aproveché todo un poco Y la verdad que me he gustado Pa' que vuelva yo contigo Solo que ande atravesado Ahora no hay fin de semana Que no la pasen fiestado De pura morra caqueta El face tengo saturado Y algo que sí quisiera ofrecerte Verás que no la vas a pensar dos veces Nomás por ser buena gente Que te animas a hacer por una pata de billetes Todas las personas se atravesará por unan Mediante Todales V 450 Desculpas Todas las personas se heartan El fulfil Todas las personas Todas las personas Todas las personas Todas las personas Esther Será Que te importa Necesito que tus ojos me miren con ganas de amar Que tu cuerpo refleje la necesidad De entregarte mis brazos y ahí perder la dignidad Necesito que tu boca suplique, que toque tu piel Que tus manos confirmen que me aman también Que me digas que soy lo que tanto deseabas tener Necesito, de verdad necesito tenerte a mi lado Si te quiero al elegirte no me he equivocado Y que a cada momento demuestres que te hago feliz Necesito que utilices mi cuerpo para complacerte Y que busques mis brazos para protegerte Que me digas que solo conmigo te sientes feliz Porque yo necesito que tu necesites de mi Necesito que tu boca suplique, que toque tu piel Que tus manos confirmen que me aman también Que me digas que soy lo que tanto deseabas tener Necesito, de verdad necesito tenerte a mi lado Sentir que al elegirte no me he equivocado Y que a cada momento demuestres que te hago feliz Necesito que utilices mi cuerpo para complacerte Necesito que utilices mi cuerpo para complacerte Y que busques mis brazos para protegerte Que me digas que solo conmigo te sientes feliz Porque yo necesito que tu necesites de mi